¡Aló, Rubí! Hola, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Ah, man, ¿y dónde tocas? ¿En San Miguel? No, no, ni modo. Escúchame, ¿cómo estás de tiempo mañana? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. No, 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 no te preocupes, no es nada importante. Mañana conversamos. Dale, te mando un beso. Gracias, chao. ¿Y si Peter tenía razón? Hijo. Viejo. ¿Te sientes bien? Sí, estoy de maravilla, mira. ¿Puedes confiar en mí? ¿Sabes lo que me pasa? Sí. ¿Sabes por qué Rubí terminó conmigo? ¿No vas a decir que...? Está con otro. ¿Está con otro? Ay, qué descarada. ¿Y tú sabes quién es ese otro? No, pero lo voy a descubrir. Y cuando lo descubra te juro que me voy a desgraciar. Pero, ¿qué estás pensando? ¿No pensará que...? Sí, Rodolfo. Lo voy a matar. Ahora voy a ir al baño. Espera. Hijo. No, 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 no ¿Te pasa algo? ¿Por qué no me contaste que Manolo era tu ex? ¿Por qué no me contaste que Manolo era tu ex? ¿Por qué no me contaste que Manolo era tu ex? ¡Peterson! Buenos días. Hola, Peter. ¿Cómo amaneció, madam? Para decirte la verdad, un poco intranquila. Me lo imagino. ¿Pudiste hablar con Nicolás? Sí, hablé con él. ¿Y qué averiguaste sobre esa muchacha que lo anda rondando? Pues, madam. Esa chica... No le conviene al joven Nicolás. ¿Conocés a Manolo? Vivo al frente de mi casa. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo no lo voy a conocer? Bueno, yo no conozco a la gente que vive acá al frente. Bueno, yo sí. Grace vive al frente de mi casa. ¿Manolo es pariente de Grace? No, no. Él alquila el segundo piso donde vive con su mamá. Pero eso tú lo debes saber muy bien. En primer lugar, yo no sabía que Grace vivía al frente de tu casa. Y en segundo lugar, no sabía que conocías a Manolo. Bueno, pero pudiste haberme contado que tu ex vivía al frente de mi casa. ¿Para qué? Para saber. ¿Para saber qué? No quería crear tensión entre ustedes y... Ay, no sé. Prefería mantenerte al margen. Rubí, Manolo es hijo de Peter. No. El papá de Manolo se llama Rodolfo. No. Manolo le dice Rodolfo, pero yo le digo Peter. Ay, no entiendo. Peter es el mayordomo de mi familia. Trabaja en mi casa desde que nací. Es como un padre para mí. Rodolfo, sí, es un verdadero nombre, pero en la casa todos le decimos Peter. ¿Y se supone que yo tenía que saber eso? No, pero pudiste haberme contado que Manolo era tu ex. Espera. La vez pasada, cuando nos encontramos en el restaurante, la persona que te estaba insultando era... ¿Manolo, tu ex? Sí, sí. Prefiero no hablar más de eso, por favor. No. Perdón, Rubí, pero yo sí quiero seguir hablando de esto. Por favor, ¿me puedes...? Ey. ¿Me puedes contar toda la verdad? Mujer que embotiza con su querer. La chica con... con la que el joven Nicolás tuvo un affair... se llama Rubí. Rubí San Román. Es un buen apellido. Pero lo que importa es su interior. Y esa chica la conozco como la innombrable. ¿La innombrable? Sí. Es el nuevo interés del joven Nicolás. ¿Me llamaban? No, Montserrat. Y retírate al segundo piso. Estoy conversando con Peter. Pero yo escuché algo... No te concierne. Si sigues escuchando nuestra conversación, te despido. Ay, ya. No es justo. No. Prosigue, Peter. Le comentaba sobre... el nuevo interés del joven Nicolás. ¿Tú la conoces? Así es. El joven Nicolás debe alejarse de esa muchacha. Bueno, yo pienso lo mismo. No me parece apropiado que Nicolás frecuente a otra mujer... cuando sigue casado con Grace y aún no resuelve ese tema. Sí, pero esa chica le puede hacer mucho daño. ¿Y de dónde la conoces, Peter? ¿Y por qué eso de la innombrable? Por sus antecedentes. ¿Ha estado en Canadá? Quiero decir... ¿Es una ex convicta? No que yo sepa. Pero estuvo con una persona a la que conozco perfectamente. ¿Con quién? Con Manolo. Fue su enamorada. Y le rompió el corazón. Discúlpame, Peter, pero... quien haya estado con tu hijo... probablemente sea una víctima de él y no lo contrario. Madame, Manolo es un buen muchacho. No lo ha demostrado. Él tenía buenas intenciones con Rubí. Quería casarse, pero le rompió el corazón. No voy a juzgar a una mujer que no quiera casarse con tu hijo. Para mí hizo lo correcto. Ella jugó con sus sentimientos. Parecía estar enamorada de él. Y se fue sin razón alguna. Algo le habrá hecho tu hijo a esa muchacha para que entre en razón. Madame, yo converso mucho con Manolo. Él se moría por ella. Hacía lo que ella quería. Hasta peleó con su madre por defenderla. Peter, tú no has criado a Manolo y eso se nota. De lo contrario, no sería tan irresponsable, tan mediocre, tan poca cosa. Con un hombre así cualquier mujer entra en razón y lo deja. ¡Basta! Basta, madame. Sí, te puedo contar toda la verdad. Rubí, solo necesito entender por qué no fuiste sincera conmigo desde un principio. Nunca te mentí. Oculta esta información, que es lo mismo. Información innecesaria. Rubí, la primera vez cuando nos cruzamos en las lomas, estabas buscando a Manolo, ¿no? No. Estaba buscando una dirección. Y sí, se me ocurrió decirle a Manolo que me acompañe, pero luego apareciste tú. Y... Ya me habías empezado a gustar. Y Manolo y yo estábamos tan mal que preferí que me acompañes tú. ¿Algo más? ¿Por qué terminaste con él? Porque nunca supo darme en mi lugar. Manolo tiene... mamitis aguda y su mamá nunca me pasó. Cuando su mamá se fue, me invitó a vivir con él. Y... su mamá de pronto regresó y me botó de la casa. No viví ni un solo día con él. Manolo es un inmaduro. Si lo conocieras, sabrías que te estoy diciendo la verdad. Bueno, sí, tengo... algunas referencias de él. Manolo hizo un... un par de notas... periodísticas... que perjudicaron a mi familia bastante. Y ahora imagínatelo como pareja. Nunca me sentí protegida, respetada. Tuvimos lindos momentos. Pero solamente fueron eso. Momentos. Nunca tuvimos nada serio hasta que... hasta que me pidió matrimonio. En el peor momento del mundo. Como si un anillo fuese a arreglar todo lo malo que tuvimos en la relación. Mujer. Solamente... quería que fueras sincera conmigo desde un principio, nada más. Te conté lo que me pasaba a mí. No tenía que contarte que mi ex vivía al frente de tu casa. ¿Por qué? Porque no era necesario. No quería generar ningún tipo de tensión entre ustedes. Imagínate que tú le decías algo a Manolo y Manolo reaccionaba mal. Pero lo peor es que ahora piensas que soy una mentirosa. No, no, yo no he dicho eso. Bueno, lo estás dejando entender. Rui... Ya te dije, yo solo... quería saber todo desde un principio, nada más. A mí me costó mucho trabajo olvidarme a Manolo. Y ahora que ya no estoy con él, sigue haciéndome la vida imposible. Ya, ya. Tranquila. Tranquila, ya está. Te prometo que... no vamos a seguir hablando de él, ¿ok? Pero, Manolo... ahora seguro piensas que soy una mentirosa. No, no lo pienso. Tranquila. ¿Sí? No lo pienso. Perdóname tú. No... No debí desconfiarme. Soy un idiota. Eres un idiota. Un idiota bonito. Tu amor marea. Igualmente eterna. Tu vida la mata. No. No.